Aliche Campelo y Álvaro Morata ya se encuentran de vuelta en España. Así lo ha confirmado la propia modelo en su cuenta de Instagram, en una imagen en la que se la ve tumbada descansando en su avión con vestido y sandalias a juego en tono amarillo que resalta su moreno. Y a su llegada a su país de residencia, la modelo ya está preparando a sus hijos, Alessandro y Leonardo, para su segundo cumpleaños dentro de apenas tres días y así de graciosos y divertidos se han mostrado los pequeños de la casa. La familia ha estado de vacaciones en Italia, donde han disfrutado de planes de relax con la familia de Aliche y, por supuesto, con todos los pequeños de la familia.